...elegida. Sí, sí, subes y me da la moneda. Nadie se fui a algún presentador. Mira, aquí tienes una rampa y hay unas escaleras. Así que subes y quieres por el pollete. Por ahí mejor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Elmer. Elmer Luzo para los amigos. ¿Tú quién eres? Hola, Sofía. Mira, Sofía, he traído algo. Pues bueno, para hacer también algo diferente. Tengo aquí, Sofía, una bolsa. ¿Qué puede contener esta bolsa? No, no solo globos, sino muchos globos, efectivamente. Pues mira que esta magia es una cosa espectacular. Yo quiero que tú, ahora, Sofía, pienses en tu color favorito, ¿vale? Piensa en tu color favorito. ¡Por primera vez dí en alto tu color favorito a todo el mundo! ¡Azul! ¿Azul oscuro? ¿Casi morado? ¿Quién me manda a mí sacarle a estas mayores? Sofía, te lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuál es tu color favorito? ¡Morado! ¡Sofía! ¡No, azul! Si quiero les doy micro por algo, pero es que aún así se les escucha. Bueno, vale, 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 probémoslo de otra manera. A ver, pues toma, azul. Bueno, no lo encuentro. Toma una naranja un momento. Coge el que quieras. ¡Sofía, Sofía! ¡Repite conmigo! ¡No, lo mejor! Ahora coges el globo y coges aire por los pulmones. Bueno, mal, Sofía. Estaba yo consternado. A ver, da igual este pa' afuera. ¡Sofía! Ya lo tengo, espera. Tú soplas en mi oreja y el globo pasa por el aire, pasa por mi cabeza y el globo de hincha. ¡Eh, Sofía, se muera! Espera, espera. Me aplaudez, que todavía no ha pasado nada. Ahora viene la parte buena. Mientras Sofía sujeta el globo, nosotros cogemos y empezamos a imaginar todo nuestro animal favorito. ¡Sofía! ¡Sofía, sofía, sofía! ¡Aprende pueda! ¡Sofía, sofía, sofía, sofía! ¡Labí para poder! ¡Fánté, sofía, sofía! ¡Más, Sinfín, sí, 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 sí! ¡Tus, Vamos, Flores! ¡Gracias! ¡Gracias! Si me das un poco de luz de sala Le voy a dar un trocito a usted, caballero Cójalo, vale, manténgalo, que es importante Coges también un trocito Uno para ti ¡Hola! ¿Qué tal? Oye, cojo este trocito también Muy bien, muy bien, muy bien Lo importante es que todos Tengáis un trocito de cordel Porque todos los que estéis aquí formáis parte De este cordel Por lo tanto, todos vais a tener que hacer algo Yo voy a, las personas que tengan el cordel Que levanten la mano Muy bien Como Alba, que está ahí en el escenario Bueno, tan imponente con esa rosa Muy bien, haces lo mismo que ya Alba mueve el cordel Muy bien, muy bien Al final todos formamos parte de este cordel Voy a ir recogiendo estos trocitos Muy bien Ah, este me lo dejas Si, gracias Ahí lo tengo Muy bien, ya lo llevo Y voy a intentar juntarlos Todos haciendo una bolita con ellos Gracias, copa Hola Ah, ya lo tienen por ahí Por aquí también tenemos ¡Hola! ¡Hola! Gracias por el trozo de cordel Sí, porque todos formamos parte de este trozo de cordel Alba, tú tienes el tuyo, ¿no? Sí El tuyo es el último Porque como no has organizado todo esto Pues, entonces Tienes que unirlos tú Así como estoy haciendo yo Tienes que hacer una bolita Una bolita Este es un momento muy mágico Porque todos estáis esperando que pase algo Y va a pasar Así, así me vale Porque al final Porque al final Todos y cada uno de nosotros Somos una parte de este cordel Y eso es algo tan mágico Tan Indestructible Que da igual las veces que se haya roto Porque la magia Sopla Gracias a personas como Alba Como a la Belén Suelta Suele estar Siempre Dispuesta a recomponerse ¡Aplausos! 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 Gracias a la vacina Valeria A los nuevos y todos Muchísimas gracias Ha sido un placer para mí Enorme Estar hoy aquí con vosotros Y vosotras Gracias a ellos Gracias a ellas Gracias a todos ¡Aquí os dejo! ¡Aplausos! 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 Bueno, hola Buenas tardes a todos Desde el equipo de Andiz Daros las gracias Desde el corazón A cada uno de vosotros Por haber compartido esta tarde Para mí muy especial Con vosotros Dar las gracias Al municipio de Argete Que ya van para 15 años Nos ha acogido desde el principio Con un cariño Que bueno Pues no sé No podemos expresar con palabras Gracias a los distintos equipos de gobierno Que siempre nos han apoyado Y que han colaborado con nosotros Para que hoy estemos aquí Por supuesto Al Centro del Mayor Con... Bueno, pues con su directora Con... Con María Martín de Pedro Que no la veo Está ahí De verdad O sea, de tu mano De tu experiencia De tu generosidad Estamos aquí Estamos aquí Todos los trabajadores Que están en el Centro del Mayor En especial De nuestra querida Almudena Almudena de Benito Que nos facilita tanto El trabajo día a día Bueno, de todos los que habéis querido compartir Todos los bailarines Y que habéis querido compartir Este momento con nosotros Gracias por vuestra generosidad Gracias por gustaros tanto el espectáculo Y por haber venido aquí A un escenario a subirnos Y por supuesto Ya lo hemos dicho, ¿no? Pero bueno Esto hace... No sé cuánto, Alba Ya que empezaste a decir Oye, yo conozco Yo tengo Yo sé que puedo traer aquí a gente Y tal Por X motivos no lo hemos hecho Hasta hoy Que se ha podido hacer realidad Y de verdad O sea, gracias por... Ven aquí Gracias por todo ello Unas usuarias cómplices Han enterado de que las orquídeas son... Las orquídeas blancas Son sus flores favoritas Y de verdad O sea, esto es... Lo que hemos visto hoy aquí Es fuerza Es positividad Es espectáculo Y Alba Es todo ello Así que nada Muchas gracias Gracias por su atención